... ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este plató que ya saben, se lo digo cada miércoles, están más abiertos que nunca ustedes porque abrimos puertas y ventanas, sobre todo abrimos líneas telefónicas. 986-900-924 y en caso de que quieran contactar, no ya con nosotros sino con el concejal del Ayuntamiento de Vigo que nos acompaña, el concejal de Hacienda, enseguida nos saludamos, mientras tanto ustedes apúntense el número de teléfono 986-900-924. Toda cuestión, duda, sugerencia que tengan y que se pueda resolver desde la Administración Municipal, saben que este es su momento, son las 2 y 31 minutos, más o menos, aproximadamente hasta las 3 menos 5 de la tarde estaremos con ustedes. Pero antes de saludar al concejal, tenemos que hablar de los afortunados de la jornada. Ayer, in extremis, abríamos concurso en plato abierto para este concierto de esta noche de Cristina Rosenbinger. Después de un riguroso sorteo, tenemos tres ganadores, finalmente son tres entradas dobles las que se llevarán en este caso, Javier Peleteiro, Samoa Nomoa y Daniel, como estamos hoy, Migueles. Ellos lo saben ya a través del correo electrónico y queríamos hacerles también a ustedes partícipes de los nombres de esos ganadores del concurso. Gracias, en todo caso, a todos los que han participado vía correo electrónico. Dicho esto, Jaime Aneiros, concejal de Hacienda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Que no participaste tú en este. No tenías conocimiento del sorteo. No, del sorteo. Del concierto sí, del sorteo no. Pero bueno, muy buena idea la de sortear entradas para ver a Cristina. Además, un miércoles es el día perfecto para hacer un corte en la semana y disfrutar de un concierto. Y de música en ese tono tranquilo que va últimamente Cristina Rosemirgen. Además, con estas noches que se nos están quedando. Que yo entro a trabajar a las 6 de la mañana con 16 grados y desde que se aparece de día. Bueno, yo hasta me he quitado los calcetines. Bueno, podemos hablar de moda si quieren, pero sobre todo podemos hablar de actualidad municipal. Podemos intentar. Jaime Aneiros está dispuesto a resolver las preguntas y las dudas de los espectadores. Y también las mías, Jaime, que sabes que mientras los espectadores no nos llaman, yo aprovecho para hablar de actualidad municipal. Esta semana la actualidad te está viniendo de cara porque conocíamos las datos de los pagos a proveedores de todos los municipios españoles. Y por ejemplo, destacaba la Diputación de Pontevedra, pero destacaba excepcionalmente el Ayuntamiento de Vigo, el primero en pago a proveedores en municipios de más de 75.000 habitantes. Sí, continuamos la racha del último trimestre de 2016 con este primer trimestre de 2017, donde también vamos a la cabeza. Pero lo importante no es solo ir a la cabeza, que lo es. Ser el primero de más de 90 municipios de toda España es muy importante, lo es. Pero lo significativo es que, sobre todo, los proveedores del Ayuntamiento, las empresas, las personas que tienen contratos con nosotros, con el Ayuntamiento, cobran en el periodo más rápido posible, con lo que les estamos ahorrando costes de financiación. En ese sentido, si nos comparamos con otros municipios, ya no solo de Galicia, ya tampoco solo de nuestro entorno, sino de España, pues estamos a la cabeza y eso es un motivo de orgullo. Mérito también de los trabajadores municipales, de los funcionarios de contabilidad, de pagaduría, tesorería e intervención, que cumplen exactamente su trabajo y que cumplen un poco las directrices que les hemos marcado. Recibir la factura y tan pronto se recibe la factura, comprobar que el servicio se ha prestado, que todo está correcto y tramitar de la forma más rápida posible, porque la finalidad que queremos es esa, que los proveedores, los contratistas, las personas que tienen contratos con la administración, los suministradores, que no tengan costes financieros derivados de que las administraciones se retrasan en el pago. Cuando vemos que hay algunos ayuntamientos que se retrasan hasta 500 días, más 100 días en el pago, eso supone que las empresas sufren, tienen tensiones de tesorería y pueden poner en peligro sus puestos de trabajo. Lo que queremos aquí es todo lo contrario, es dar seguridad, rapidez y que el sector productivo de Vigo sepa que tiene un ayuntamiento fiable, confiable y que estamos, dicho también de otra forma, por delante de ayuntamientos con más medios y con más personal como puede ser Madrid y Barcelona. Madrid paga 35 días, Barcelona 30, y aquí estamos en 12 días. Por tanto, desde que se reciba la factura podemos decir que en un plazo de 10 días el proveedor cobra y eso la verdad que es un motivo yo creo de satisfacción para la ciudad y para el entorno, porque saben que somos confiables y que por suerte también disponemos de un servicio de tesorería y de una buena gestión, de una buena planificación económica que nos permite hacer eso. Me alivia que digas 12 días porque sabes que los que nos dedicamos a los medios de comunicación audiovisuales, ya sea la radio o la tele, como es mi caso, siempre intentamos resumir mucho las noticias porque no nos dejan demasiado espacio de tiempo como para contarlo todo. Y el alcalde cuando da estos datos, bueno, cuando estos datos de hecho figuran, siempre aparece menos, 12 días. Y claro, esto es muy largo de explicar, yo veo que tú también simplificas. Yo simplifico, sí, porque tenemos en realidad los primeros 30 días para reconocer la factura. Digamos que tendríamos como máximo... Esos no contarían, ¿no? Esos no contarían, efectivamente. En esos 30 días no cuenta el plazo de pago, por eso se habla de negativo, menos 12. Y otros 30 días, desde que se reconoce la factura, en ese plazo máximo de 30 para proceder al pago. En resumen, tendríamos 60 días para pagar. Bueno, pagamos en 12. De 60, pagamos en 12. Por eso se usa el término negativo, porque todavía nos sobran días o podríamos dejar pasar algún tiempo más. Para reconocer la factura. Por eso, bueno, yo creo que el dato es muy bueno, pero no por la administración y por el gobierno local, que lo es, sino por los proveedores. Porque, de verdad, con quien contrata con nosotros sabe que cobra, que cobran tiempo, que somos un ayuntamiento fiable y solvente. Por lo tanto, eso yo creo que es de celebrar, bueno, por todos y por la ciudadanía en general. Ahora te sigo preguntando, pero déjame recordar el número de teléfono, porque si los compañeros de la organización no me han dicho nada, es que los teléfonos funcionan. Así que, si ustedes no las marcan, es porque no tienen dudas, sobre todo que no tienen quejas. 986-900-924, el número de teléfono habitual, ya lo saben, de esta casa, en los directos. Bueno, los ciudadanos entiendo que no tienen quejas, por lo menos los que nos están viendo ahora, porque no nos llaman. Bueno, el Partido Popular sí las tenía esta mañana, vamos a seguir con actualidad, una de cal y otra de arena. ¿Qué pasa con el IBI? Con el IBI sí, ¿qué pasa con la basura? Con la basura, pues bueno, tenemos un recibo de basura que cada uno de nosotros pagamos 85,05 euros de recogida de basura al año. De esos 85,05 euros al año, 50 euros se corresponden con el canon que nos cobra Sogama, es decir, la Junta de Galicia, por la recogida de basura. Por lo tanto, de los 85, 50 son del canon de Sogama que paga el Ayuntamiento de Vigo, que no repercute al contribuyente, y los 30 restantes son lo que paga cada uno de nosotros por la recogida de basura. Es cierto que en el contrato de recogida de basura ahora hemos conseguido rebajar costes y esa rebaja de costes va a suponer un ahorro importante en lo que pagamos a la empresa que tenemos contratada para recoger la basura. Por lo tanto, ese dinero se va a reinvertir en mejora de la ciudad y en otras cuestiones. Pero lo sorprendente es que el Partido Popular no habla claro. A mí me gustaría que tuviese la misma contundencia diciendo que la Junta, que Sogama, bajase esos 50 euros de tasa recogida de basura. O me gustaría que fuese más claro, se mojase y dijese, pues no queremos que se recoja la basura siete días a la semana, como lo estamos recogiendo nosotros. O no queremos que en determinadas zonas de la ciudad se recoja la basura. Es decir, tienen que ser mucho más claros. Es una ciudad limpia, tiene escobas de platino por la limpieza viaria, por la limpieza de la ciudad. Limpiamos los contenedores. Cada camión de basura hace una media diaria de unos 100 kilómetros. Los 22 camiones de basura que tenemos contratados hacen al día 1.500 kilómetros recogiendo la basura. Además de eso, hay servicios de limpieza de contenedores, de papeleras, de recogida de la basura, digamos, que puede estar tirada por la calle. Y en general somos una ciudad limpia. Por eso tenemos ya cinco escobas de platino. Y eso, bueno, pues se traslada. La ciudadanía ha tomado conciencia de que tenemos una ciudad realmente hermosa, bonita, y que la gente que viene fuera la disfruta y así la reconoce. Y en buena parte es porque somos una ciudad ordenada y limpia ya. Hemos conseguido que Vigo sea una ciudad muy atractiva para el visitante, que sea una ciudad limpia, e insisto, con un servicio de recogida de basuras que funciona espectacular. Siete días a la semana, siete de siete, y que, bueno, pues ya digo, si cada día los camiones hacen 1.500 kilómetros recogiendo la basura, podemos tener una idea de cuánto supone de coste eso, ¿no? Porque nuestra ciudad, a diferencia de otras, pues tiene una extensión considerable, ¿no? Somos más de 100 kilómetros cuadrados de ciudad. Otras tienen 10 kilómetros cuadrados, 23 kilómetros cuadrados, Vigo tiene más de 100 kilómetros cuadrados de extensión. Por lo tanto, los camiones hacen un recorrido largo y eso tiene un coste, un coste que evidentemente hay que mantener. Sobre todo una ciudad extensa en relación a la proporción de población que vive en determinadas zonas, ¿no? Lo hablábamos muchas veces también con el concejal de Fomento, cuando habla del número de puntos de luz que tiene Vigo, pues, por ejemplo, en comparación con ciudades como Madrid, que en relación con el número de habitantes, pues Vigo tiene una extensión increíble. Eso se nota, entiendo, que no solo, por ejemplo, en el precio de estos servicios, sino que todos los servicios van acordes a esta extensión, y sobre todo extensión del rural. Efectivamente, somos una ciudad que vive no en vertical, que vive en horizontal, ¿no? Y eso nos permite disfrutar de buenas zonas verdes, de zonas, digamos, que llamamos rurales, pero que no son rurales, porque son ciudades, están en la ciudad, pero sí que es dispersa. Y si a eso le unimos, que somos una ciudad donde también la orografía, digamos que no disfrutamos de mucha planicie, sino que tenemos altos y bajos, pues, todo esto encarece el servicio de recogida de basuras, el cantarillado, los puntos de luz, cualquier servicio que se presta a la ciudad, hasta si me apura, pues, el propio servicio de vigilancia, ¿no? Pues, porque no es lo mismo controlar una ciudad pequeñita, de muy pocos habitantes, y muy concentrada en un entorno más o menos urbano, que una ciudad que es, pues, dispersa y que tiene, pues, bueno, pues eso, unos 100 kilómetros cuadrados de extensión, y, bueno, eso tiene su repercusión también económica, claro, que es la parte que a mí me corresponde, pero creo que lo estamos haciendo bastante bien, o muy bien, y, bueno, pues hemos, los hechos están ahí, ¿no? Hemos conseguido reducir costes en la recogida de basura, y nos gustaría también que la Junta colaborase un poco, ayudando a recoger, digamos, a reducir esos costes en la basura, pero, bueno, ese sería en beneficio de todos. Bueno, pues vamos a ver si sobre economía es la pregunta que tiene Lito. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doña María. ¿Lo escucha el concejal? Pues, muchas gracias. Efectivamente, son 109,34 kilómetros cuadrados que tiene Vigo. Exactamente. Coruña tiene 34,30 kilómetros cuadrados. Son tres coruñas y pico, Vigo. Coruña es un tronco de árbol y Vigo es un tronco con 45.000 ramas. Que, claro, usted va a Coruña y no ve una casa por aquí, por como Matamá, bueno, no, no. Coruña es aquello aquí, el casquito pequeño, y se acabó. Claro, cuando me hacen las comparancias me da muchas ganas de reír, porque, claro, no se puede comparar Vigo con su... Porque Vigo tiene muchas parroquias, que Coruña no tiene eso. Entonces, claro, es más difícil gobernar una ciudad así, por horografía que tiene Vigo también, claro. La horografía de Vigo es una horografía de Coruña, que es más llanita, Coruña. Vigo, y sabes, pero esto es como es, ¿no? Y tal. Y decirle sobre lo del Partido Popular, mire, se lo dije ayer que estaba el señor Rueda, estaba la señora Muñoz y el señor Fidalgo y el señor este... el señor de... ¿cómo le llaman? De la Sunt de Galicia, que es el delegado, ¿no? López Chávez, Ignacio López Chávez. Sí, ese es el que me quiso engañar a mí, pero tiene que nacer 20 veces para engañarme. Ese cuando estaba con un familiar, le dije, por favor, ¿puede usted darle permiso al ayuntamiento, cuando era del puerto, para poner unos semáforos ahí donde está el edificio este que hicieron, hombre, ahí en Orillamar? ¿El Mar de Vigo? El Mar de Vigo. ¿Puede darle permiso para que pongan? Porque mucha gente va a 100 metros y después tiene que volver para atrás con una cita de ruedas y tal. No se preocupe que le voy a dar permiso. Pasaron siete meses sin nada. Y después me viene en mayo, en mayo, cuando hay las elecciones, a dar una papeleta. Y digo, ¿usted no se acuerda de mí? Pues no. Mire, soy el que le pide a aquello y me dice, ah, ya, permiso al alcalde. Que no, usted me está engañando. Y le digo, ¿susté mentiroso? Y se lo dije así que era mentiroso. Y cada vez que lo veo, digo, ¿susté mentiroso? Y yo se lo dije. Y al otro día que era un antifertista, el señor Rueda. Además, decir que Vigo nos tiene, yo no sé por qué, pues, envidia. Tanta envidia, todos nos tienen envidia. ¿Cómo pagar? ¿Por qué vamos a pagar nosotros el vitraza? Yo creo que no es, incluso el apartamiento. No sé si será, no sé si será. Si será, de verdad, si será ilegal. Porque si yo con mis impuestos, soy Vigues, pago el parking de ahí que va a hacer el ayuntamiento. Y el terreno es de las Viguesas y los Vigueses, no del ayuntamiento. Son de nosotros. Y lo pagamos. Y yo resulta que me voy con mi coche. Quiero aparcar y hay un señor, pues, de Redondela. O un señor de ahí de Moss. Y yo tengo que darme afuera porque... No. Si lo quieren, ¿qué paguen? ¿Qué paguen? Y de dar billetes gratis, ¿de qué es eso? Pues, 13 millones de euros está gastando el ayuntamiento en la ayuda que da para el autobús. Que el asunto acaba de decir, ya 10 millones y ya está, fuera, ya está. Ya está todo solucionado, que lo pague. Leito, que nos estás metiendo demasiados temas en el tintero. Oye, María, que le vaya bien bonito. Es usted genial. Muchas gracias. Un beso enorme. Bueno, leito es fantástico porque ya ni siquiera te das cuenta, ya ni siquiera pregunta. Él comenta y también es importante porque hacen grandes análisis muchas veces. A puntilla, efectivamente. La extensión la ha clavado. Es decir, el dato es así, exactamente. Si tenemos una ciudad que es mucho más grande, son dos, tres veces otras ciudades de nuestro entorno más cercano. Y eso repercute en costes. Otro de los ejemplos que ha puesto es el caso del transporte. El ayuntamiento bonifica a todos nosotros, pero el gobierno local lo ha decidido así, bonificar el transporte urbano. La empresa que se encarga del transporte urbano. Pero no bonifica la empresa, sino que nos bonifica a nosotros cada vez que nos subimos en el autobús. Y efectivamente, tanto si vamos a la universidad, como si vamos al hospital, como si cogemos el transporte urbano aquí. Eso supone un coste muy importante para la ciudad. Un coste tan relevante como el que acaba de decir, Lito. Pues 12 millones de euros, lo que bonificamos a todos los ciudadanos que tienen las tarjetas de transporte urbano en Vigo. Hay más de 150.000 personas con tarjeta de transporte en Vigo y pensionistas, jubilados, estudiantes, son los principales parados, son los principales colectivos que se benefician de eso. Y si le unimos la extensión de esos más de 100 kilómetros cuadrados que tiene Vigo, podemos comprender que el coste del transporte también es mucho mayor. No es lo mismo moverse en una ciudad que tiene, digamos, una calle principal o una gran península donde el recorrido máximo son 5 kilómetros que Vigo, que los autobuses hacen un recorrido bastante importante. O sea que realmente el tamaño en este caso sí que importa. ¿Con qué margen os movéis desde los ayuntamientos municipales? Porque, bueno, tenemos aquí al concejal de Hacienda, saben que el resto de los concejales lo que hacen es pedir dinero para sus partidas presupuestarias y poder hacer lo mejor posible su trabajo. Y para hacer bien el trabajo en un ayuntamiento es necesario el dinero y después tenéis a los ciudadanos pidiendo que no subáis los impuestos porque además no son momentos como para andarse con tonterías. Y, bueno, hay determinadas tasas donde realmente no se puede hacer una subida o bajada proporcional a la situación de cada ciudadano más allá de un nivel de renta determinado. ¿Con qué margen se puede mover un ayuntamiento, sobre todo un ayuntamiento como el de Vigo en este caso, que, bueno, como bandera pone las políticas sociales? Sí, bueno, ciertamente los ayuntamientos, especialmente los ayuntamientos, estamos muy encorsetados, ¿no? Desde la aprobación de la regla de la estabilidad presupuestaria y del techo de gasto nos condiciona muchísimo nuestra capacidad de gasto. Y más en un ayuntamiento, como Vigo, que no está endeudado, deuda cero, y que tiene liquidez en caja, ¿no? Por lo tanto, en nuestro caso, podríamos, si no hubiese esos condicionantes legales, gastar más porque tenemos dinero. Pero lo cierto es que la ley nos condiciona y no podemos, ¿no? Pero sí que quiero hacer también referencia a una cuestión, ¿no? La cuestión de la fiscalidad y los impuestos y las tasas. Ponía como ejemplo la tasa recogida de basura hace un momento, ¿no? La tasa recogida de basura la tenemos en 85,05 euros. No cubre el 100% del coste del servicio. Por lo tanto, hay una parte del servicio que cubrimos con cargo de impuestos. Es decir, dicho de otra forma, ¿se podría subir la tasa de basura? Sí. ¿La vamos a subir? No queremos, ¿vale? En otros ayuntamientos más pequeños, incluso de la zona, creo recordar que la tasa de basura la tienen en 130 euros por persona. Aquí, 85,05. Es decir, la diferencia es notable, ¿no? Eso es lo que queremos. Por eso también tenemos una presión fiscal baja, la presión fiscal más baja de las ciudades de Galicia. La presión fiscal es una fórmula que mide, digamos, cuál es el esfuerzo medio que hace cada contribuyente en el pago de los impuestos locales. Es decir, cuánto paga de IBI, cuánto paga de impuestos de vehículos y cuánto paga de tasa recogida de basuras. Si cogemos esos tres parámetros, somos la ciudad de Galicia con la presión fiscal más baja por habitante. No llega a los 500 euros. En cambio, lo que retornamos al habitante, vía inversión y vía gasto corriente por habitante, supera los 700 euros. Es decir, si cada uno de nosotros paga 400 euros y recibe 700, la balanza está a favor del contribuyente. En otras ciudades no sucede lo mismo y lo que sucede es que ese esfuerzo inverso por habitante es mucho menor y el gasto corriente por habitante es mucho menor. Es decir, yo creo que tenemos una situación bastante saneada, bastante consolidada y bastante estable como para poder disfrutar de esta situación. Esto yo creo que es irrepetible en cualquier otra ciudad. Ya le gustaría a un madrileño que paga mucho más o a una persona de otra ciudad, no quiero poner comparaciones cercanas, pero en otras ciudades que se paga mucho más, tener el nivel de servicios que tiene Vigo y la presión fiscal que tiene Vigo, que es la más baja de las ciudades de Galicia. Por tanto, estamos en unos términos muy razonables y el tener una deuda cero, el no tener deuda, el no estar endeudado con los bancos, nos permite lo que queremos, que es dedicar buena parte de los recursos a la política social, a las personas que en este momento lo están pasando mal, porque no tienen trabajo, porque necesitan ayuda para comprar libros de estudios para los niños, para que los niños coman en los comedores escolares, cuestiones que debería de solventar la Junta de Galicia, pero que no lo hace y como no lo hace la Junta tenemos que hacerlo nosotros, o simplemente para fomentar el empleo. Ayer estaba en un acto con el alcalde y comentamos la importancia de los planes de empleo municipales, no solo los derivados de las humanizaciones, que también dan empleo a la ciudad y al entorno, sino el propio plan de empleo municipal. Los empleos directos que se generan desde el Consejo. Que se generan. Tenemos una partida de 5 millones de euros para empleo, de los cuales ya tenemos a 111 personas trabajando en este mismo momento. El programa Vigo Emprega, ¿no? Bueno, pues es un dato muy relevante, ¿no? Más 200 que están en asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, más otros tantos para emprendimiento, para jóvenes, para creación de empresas. Es decir, realmente somos un ayuntamiento que es el motor de la ciudad, incluso desde el entorno económico, ¿no? Somos un ayuntamiento que tenemos unos 300.000 habitantes, en realidad alguno menos, ¿no? Censado, 294.000, a lo mejor ya malito ahora y me corrige, me da el dato exacto, pero somos 294.000 habitantes censados, más los que no están censados, pero que efectivamente viven aquí, en torno a 300.000 habitantes, y un área que circunda el medio millón de habitantes, ¿no? Es decir, gente que a lo mejor no vive en Vigo, pero que sí trabaja en Vigo, o al revés, o trabaja fuera, pero vive en Vigo, y realmente es un ayuntamiento pujante, realmente es un motor económico, a diferencia de otras administraciones, o incluso de otros ayuntamientos de Galicia, que no tienen esa capacidad de empuje, ¿no? Por su situación económica o incluso por la situación de gobierno. Aquí gozamos, afortunadamente, de una mayoría que nos permite gobernar y nos permite no estar bloqueando proyectos y cuestiones, ¿no? Y temas, entonces eso también se nota en el día a día, ¿no? Y para un concejal más de Hacienda es más fácil a la hora de poder aprobar presupuestos. Efectivamente, muchísimo más fácil. Hacía referencia antes a lo encorsetados que están los ayuntamientos, más si cabe en los últimos años. Por cierto que hoy tenemos al alcalde de Vigo en Madrid, no ya como alcalde de Vigo, aunque también, sino como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Yo no sé, ¿tú cómo lo ves tú que estás con él en el gobierno municipal? Que entiendo que habláis mucho de economía y hacienda, ya que, bueno, es tu área. ¿Cómo ves, no sé si decir, la lucha, los diálogos o ese tira y afloja que tiene la FEMP y su presidente con Montoro para saber si se desencorsetan a los ayuntamientos, por lo menos en el techo de gasto y el superávit? Efectivamente, yo creo que, a ver, la razón no se asiste, ¿no? Otra cosa es que la ley, en este caso, trata igual situaciones que son distintas. Yo creo que la gente lo entiende correctamente, ¿no? Es decir, si tenemos una situación solvente, saneada, donde no debemos nada a nadie, donde tenemos cero euros de deuda con bancos y con cualquier otra administración, donde pagamos en doce días, donde tenemos caja, ¿por qué no podemos hacer lo que la gente nos pide? Porque cuando estamos en la calle la gente se acerca para pedirnos, para pedir que humanicemos su calle, para pedir que hagamos más becas, que hagamos más política cultural, más política social, nos pide más, la gente nos pide más, mis propios compañeros me piden más. Pero lo cierto es que el marco legal que tenemos nos limita nuestra capacidad de gasto. Y, bueno, pues eso nos condiciona. En este sentido, yo creo que el alcalde de Vigo, como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, como presidente, por lo tanto, de más de 8.000 ayuntamientos en toda España, hace lo correcto. Es decir, lo que está diciendo es algo muy lógico. No se trata igual a situaciones distintas. No es lo mismo un ayuntamiento muy endeudado, o un ayuntamiento endeudado, que un ayuntamiento con el de Vigo, que está perfectamente saneado, que no tiene deuda, que paga en plazo y que tiene caja. Es decir, déjenos hacer algo más. No estamos pidiendo ninguna situación de injusticias ni de ilegalidad, sino modifiquen la ley para permitir reinvertir en la ciudad, digamos, los recursos que la propia ciudad se dota. No dejemos en el cajón recursos, sino que lo que pedimos es poder utilizar esos recursos. Y en ese sentido, yo creo que la reivindicación, en ese sentido la comparto plenamente, está más que justificada. No es sensato, a lo mejor, que algún ayuntamiento, que sí que está realmente endeudado, tenga el mismo trato que un ayuntamiento saneado como Vigo. Vigo tiene una situación que le permitiría hacer mucho más, pero que realmente, digamos que el Ministerio también aprovecha ese margen de beneficio que le dan ayuntamientos como el de Vigo para sanear sus cuentas globales, para sanear las cuentas globales de toda España. Entonces, lo que pedimos es que, de alguna forma, ese margen sea un poco mayor para ayuntamientos como el nuestro, y que todos podamos disfrutar un poco más de mejores servicios, de más servicios y de más actividades, que es un poco lo que queremos y lo que la calle nos pide, lo que la gente nos pide cada vez que nos cruzamos con ella. O sea que yo creo que perfectamente justificada la propuesta y efectivamente el alcalde estaba hoy en Madrid, en un acto organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias, y revela también un poco el peso y un poco la importancia que tiene Vigo en un contexto mayor al propio municipal de Vigo, no solo en Galicia, sino también en España, pues con un alcalde que se dirige a sus colegas de otras partes de España e incluso a técnicos y, en general, personas que tienen relación con otras ciudades y contando un poco el modelo Vigo, que es un poco lo que se pretende hacer. Aquí hay que decir que en el año 2006, cuando el alcalde llegó al gobierno, la deuda rondaba los 66 millones de euros. En 2016 estábamos en cero, desde 2006, 66 millones, a 2016, cero, pues el camino significa que se ha recorrido un buen camino y que se ha hecho bien. Se ha reducido deuda, estamos en deuda cero, se mejoran los servicios, se presta atención a la gente con la política social, se conceden becas para que los estudiantes puedan estudiar inglés en Reino Unido o en Irlanda, es decir, becas para aprender un idioma, actividades culturales, actividades de humanización en las calles, es decir, bueno, pues el modelo Vigo yo creo que es un modelo que puede ser perfectamente trasladable a otras partes de España y, bueno, yo creo que cuando el alcalde habla, los demás copian, es decir, están aprendiendo la lección, como buen catedrático de universidad que es, como buen profesor universitario que es, yo creo que también enseña cómo lo hemos hecho aquí y cómo se puede hacer en otras ciudades de España, ¿no? Jaime, yo creo que me ha faltado algo al empezar el programa y es que yo siempre digo, ¿saben que además el concejal estaba presente en la reunión que todas las mañanas tienen con los concejales? Y si es algún asunto que esté fuera de su área, pues lo podrá poner en conocimiento. Digo que esto me ha faltado porque muchas veces nos da miedo hablar de números. Efectivamente. Y, bueno, ha habido pocas preguntas. Hoy he estado Lito ahí, que por cierto, de otro lado es un habitual, yo he hecho de menos a Lito, cuando no llamo a un miércoles, lo tengo que confesar. Te espero aquí cualquier otro miércoles. Muchísimas gracias por haber venido y por responder a la pregunta o al comentario de Lito en este caso. Muy bien, pues nada, encantado y cuando queráis y a disposición siempre de la gente, como tú bien dices, no solo para hablar de números, sino de cualquier otra cuestión que también estime conveniente. Señores, pues ya lo saben, tenemos aquí una cita no cada miércoles, sino cada día a la misma hora, entre las dos y media y las tres. Un beso. Un beso.